Hola, soy Landro Ríos, egresado de administración de la UP y uno de los fundadores de SWAN. SWAN es una iniciativa social que busca revolucionar el desarrollo en Latinoamérica. Durante los próximos tres años, construiremos una plataforma que sirva como motor de crecimiento para el Perú. Ahora, en la UP, tienes la oportunidad de participar en nuestras experiencias de desarrollo. ¿Qué les parece si le mostramos al mundo cuál es el potencial productivo de las regiones de Calibertad o Arequipa? Inscríbete en esta experiencia formativa e integra equipos interdisciplinarios conformados por estudiantes de diversas universidades de Lima y regiones y por profesionales destacados de diversas industrias. Mejora tus capacidades de liderazgo y trabajo colaborativo. Amplía tu red de contactos profesionales. Viaja a una región del Perú para hacer trabajo de campo. Y sobre todo, súmate al desafío de revolucionar el desarrollo en el Perú.